La deforestación La deforestación es un proceso causado por la acción humana, que destruye la superficie forestal. Se debe principalmente a la tala y quema de árboles, realizada por la industria maderera, así como por otros grupos humanos para la obtención de suelo, para la agricultura, la minería y la ganadería. 60% del territorio nacional peruano está cubierto por bosques ubicados en costa, sierra y selva. Existe una tendencia a que la deforestación se incremente. Solo entre el 2012 y el 2013 la deforestación alcanzó 147.037 hectáreas de bosque. Entre las regiones más deforestadas está San Martín, con 328.399 hectáreas, Loreto con 282.865 hectáreas y Ucayali con 238.787 hectáreas. Solo en Madre de Dios, a consecuencia de la minería ilegal, se arrasó 50.000 hectáreas de bosques en los últimos años. 90% de la deforestación en el país corresponde a la quema de bosques para la apertura de chacras pequeñas. La deforestación causa aridez debido a la erosión del suelo, degradando las tierras a no productivas. Los bosques son el hábitat natural de dos terceras partes de toda la biodiversidad de fauna y flora del planeta. La deforestación ocasiona la extinción de las especies. Los bosques son la base para la subsistencia de las comunidades nativas. La deforestación genera el desplazamiento forzado de estas comunidades. En el Perú, 47% de las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático se debieron a la deforestación. La deforestación genera el desequilibrio climático del planeta. Se calcula que 1.700 millones de toneladas de carbono se emiten anualmente a la atmósfera como resultado del cambio de suelo. De esta cantidad, un 20% de las emisiones globales proviene de la deforestación de zonas tropicales. A la deforestación la Puebla